Bueno, tenemos consultas importantes que obviamente tienen que ver con la bronquiolitis, Sergio. Bien, Karina Rosario específicamente tiene un nene de 6 meses que tiene bronquitis, no bronquilitis, bronquitis y se pone amarillo y trae esto lo del amarillo por lo que hablé de la ictericia y pregunta si esto es normal. No, no, no es normal. Si se puso amarillo, amarillo, puede ser que no sea solamente una bronquitis, tenés que llevarlo ahora al médico, no te dejes estar para mañana. Si tiene color feo, aparte de la bronquitis, puede ser que tenga algo bacteriano, llévalo ahora al médico. Bueno, importante. Cecilia de Cañada de Gómez dice si la bronquiolitis hace bajar de peso. Bueno, es algo que es muy importante. Cuando los chicos están enfermos y cuando tienen bronquiolitis, tienen mucha tos y tienen mucho moco. Entonces eso hace que no quieran comer o por ahí que vomiten después de comer. Entonces es muy importante lo que decíamos hace un ratito que es importantísimo no suspender la lactancia si son chicos chiquitos y darle abundantes líquidos y también que sea fraccionado. Saber que el chico pueda respirar bien y pueda comer bien. Si el chico no puede comer, entonces va a llegar un momento en que va a bajar de peso y eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que consultar enseguida al médico. Si no puede comer, vomita después de comer porque en algún momento puede llegar a deshidratarse y bajar de peso también. Bueno, es un momento importantísimo. Entonces coinciden ambos pediatras para llevar al médico a tu hijo. No te dejes estar. Esto es importante y puede estar la vida en juego de este bebé. Gracias a ambos. Encuesta de la semana, qué posibles causas de estrés afrontamos durante las vacaciones de invierno y una de ellas puede ser también la bronquiolitis. ¿Por qué no? Las opciones que te damos son. ¿Escuchamos? No, no las vemos. No, no las vemos. La decimos. Bueno, dale. No, no, no tenemos tiempo. Nos tenemos que ir. Bueno, que tengan una linda tarde. Chao. Nos vemos mañana. Estaremos aquí en vivo a las 10.